Mi punto dio vueltas cuando mi madre dijo que falló que me voy Y yo no quería, sabía que no iba a estar viviendo que soy Ella me decía que era para nuestro día esa decisión Y yo ni siquiera tuve la chance de expresar tanta confusión Adiós a mi izquierda, adiós a mi izquierda, adiós a mi izquierda Bienvenido a la lucha, bienvenido a correr los Estados Unidos Que usted bienvenido, que usted bienvenido, que usted bienvenido Recuerdos que tengo y que están grabados muy dentro de mi corazón Un nuevo país, una nueva nación, nueva vida en esta región Mi punto dio vueltas cuando mi hermano dijo que falló que me voy Y muy de repente la obligación se convirtió Hoy es mi gran pasión, hoy les agradezco que me hayan dejado sin ninguna opción Hay mis amigos, manos en el aire, manos en el aire, todos los mexicanos en el aire Todos los mexicanos en el aire, todos los mexicanos en el aire, todos los mexicanos en el aire Con las manos en el aire, que tienen lo mismo, con las manos en el aire Y llegamos a esta país a triunfar Los Estados Unidos, que usted bienvenido, que usted bienvenido, que usted bienvenido Aún hoy soy un extranjero, en este país tan extraño Un nuevo llevo escuchando, todos los días sigo trabajando En mi selva urbana, donde los ricos me lleven mojados Seguiré siembrando frijano, soy mexicano y nunca serán Agradecido por este país, donde mi gente vive feliz Pero no hay nada como mi tierra, no hay llave como mi país No hay nada como mi tierra, no hay llave como mi país No hay nada como mi tierra, no hay llave como mi país ¡Seguillado! Adiós mis amigos, adiós a mis suegras Adiós a mis calles, adiós a mi tierra Bienvenido a la lucha, bienvenido al progreso Los Estados Unidos, sea usted bienvenido Sea usted bienvenido, sea usted bienvenido Muchas gracias San José, California Somos, somos, un aplauso Hasta la próxima Y que viva mi México Y que viva San José, California Arriba Latinoamérica entero ¡Este grisó! ¡Este grisó! Sonatron.com, gracias ¡Este grisó! ¡Este grisó! ¡Este grisó! ¡Este grisó!